Entre globos blancos, llanto y un clamor de justicia, familiares despidieron a Diana Medina Garzón, la adolescente quien cumpliría 17 años el mismo día de su velorio, y una de las ocho menores de edad que fueron víctimas del bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el sur de Colombia. Con globos que llevaban mensajes como feliz cumpleaños, fiesta en el cielo, Te vamos a extrañar y no más niños asesinados, más de 50 personas entre familiares y amigos acudieron a la despedida de Diana en Venecia, un barrio del sur de Bogotá, donde vivió hasta diciembre pasado con su madre. Delante del féretro, una fotografía de la niña en la que se le ve sonriente y con un rosario en el cuello, resumía la tragedia de esta menor de edad nacida el 8 de noviembre de 2002 y que no alcanzó a llegar a los 17 años. Sus familiares exigen justicia ante una barbarie que las autoridades ocultaron durante dos meses y que se cobró la vida de Diana, a quien recuerdan como una niña alegre dedicada al estudio y que soñaba con ser futbolista profesional. Sin embargo, esos sueños se apagaron junto a los de Ángela Gaitán, de 12 años, José Rojas, de 15, Sandra Vargas, de 16, John Pinzón, Wilmer Castro y Avimiler Morales, de 17 y un octavo menor de edad todavía no identificado. Todos ellos cayeron a finales de agosto pasado en el bombardeo al campamento de los disidentes de las FARC, operación militar que esta semana le costó el cargo al ministro de Defensa Guillermo Botero. A comienzos de este año, Diana se mudó de Bogotá al sur de Colombia y se estableció en Puerto Rico, un olvidado pueblo del departamento del Caquetá, donde vivía con su padre y cursaba el noveno grado. Los familiares de la menor no sabían que había sido reclutada por disidentes de la guerrilla e incluso niegan que hubiese tenido alguna relación con el grupo armado. En el sepelio, el sacerdote que ofició la misa dio un mensaje de reconciliación y condenó la violencia. Tras la Eucaristía, los asistentes soltaron los globos que llevaban los mensajes en los que recordaban a Diana Merina Garzón, confiados en que está de fiesta en el cielo celebrando su 17º cumpleaños.